a nivel nacional, al cual también tenemos la obra social. Por eso ahora trajimos aquí a Villa María y a la región nuestra propia obra social, que es OSPAC, que es la obra social del personal auxiliar de casas particulares. Bien, ¿y cómo es OSPAC? OSPAC es la obra social. OSPAC. Y OSPAC es la unión personal auxiliar de casas particulares. Bien, ahí lo estamos corrigiendo, por eso Gaby, tomamos un segundito para corregir el titular que habíamos puesto en el video. Bueno, eso me pasó por no preguntarte antes, Gaby. Bueno, contanos actualmente cómo se encuentra la región respecto a esto. Sí, bueno, te comento sobre el día del 3 de abril, que a través del Ministerio de Trabajo de la Nación se ha decretado el 3 de abril un día no laboral. ¿Esto qué significa? Que toda empleada de casas particulares, que dentro de ellas tenemos caseros, niñeros, asistencia y cuidado de personas, los que realizan tareas generales, ese es nuestro día. Significa que al ser no laboral, si el empleador le da el día, se paga simple. Si le pide que lo trabaje, se lo tienen que pagar al 100%, como si fuera un feriado nacional. Ah, bien, o sea, doble. Sí, exactamente, se lo tienen que pagar doble. Si no se lo pagan doble, la empleada se lo puede tomar al día. Bien, han estado aquí en General Dessa ustedes, ¿no? ¿Has recibido consultas? Yo me acuerdo cuando viniste a la terminal, Gaby. Hiciste una reunión ahí. Sí, sí, tenemos muchos afiliados de General Dessa, y más aún ahora que hemos traído nuestra propia obra social a la región, que es SOSPAC, porque antes teníamos otra obra social, porque como no teníamos nuestra propia obra social, siempre el sindicato de Córdoba hacía convenio con obras sociales que no nos correspondían. Debido a los inconvenientes que teníamos con obras sociales, como la de conductores de taxi de Córdoba, que no nos correspondían, decidimos en realidad la comisión de Villa María desafiliarnos del CINPECAF y unirnos a UPAC y así poder traer la sede aquí a Villa María. Bien, OSPAC, así se llama. OSPAC es la obra social del personal auxiliar de casas particulares. Bien, Gaby, ¿habría reuniones futuras de OSPAC aquí en General Dessa para ver cómo está también el estado de estas personas que, bueno, ese día yo me acuerdo que habían asistido? Sí, sí, sí habían ido. No hemos hecho reuniones porque se están acercando aquí a la sede para hacerse la obra social, porque cuando el empleador le hace la alta o la registración, es decir, que la pone en blanco, el AFIP la dirige ya directamente a nuestra obra social y la obra social propia. Bien. Para dar el alta se tienen que dirigir a nuestra sede aquí en Villa María o Córdoba Capital y entonces ahí nosotros ya los asesoramos como sindicalmente, le damos la obra social y también tenemos la escuela. Gaby, ¿cómo está actualmente esta parte de la sociedad? ¿Cómo está el trabajo? ¿Sigue altamente no registrado? Sí, discúlpame. Aquí en Villa María estoy viendo que cada vez es mala registración, sobre todo las compañeras que están tomando conciencia de hablar, sentarse con el empleador y manifestarle de que ellos necesitan tener una obra social, necesitan tener un aporte que mañana poder jubilarse y que también para el empleador es bueno que tengan una ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Bien, eso es bueno. Sí, eso es muy bueno también. Que por ahí los empleadores no toman conciencia con el tema de la ART. Sobre todo en Villa María, donde tenemos muchos accidentes de moto, bicicleta, diariamente, entonces necesitan tener una ART porque sin eso es imposible. Algunos empleadores piensan que pagándole un seguro personal están cubiertos y eso en realidad no sirve porque a la ver ART tiene que estar registrada para tener ART. Bien, en general, ¿de esa qué viste cuando viniste ese día? ¿Te vi? Sí, ¿qué pudiste observar? Sí, una alta cantidad de empleados no registrados. Sí, pero están llamando de a poco contadores, empleadores, general de esa. Como que esto se va de a poco van a ir tomando conciencia ambas partes, el empleador y la empleada. La empleada que a veces que no quieren que lo registren porque tienen miedo, por ejemplo, de perder la asignación universal y eso no va a suceder jamás. Y el empleador que por ahí por la falta de información piensa que tiene que pagar altos costos para la AFIB, que son altos los aportes de la AFIB y que no es así porque en realidad la que mayor paga la AFIB el aporte es la empleada que es con la obra social que antes pagábamos 419 pesos y ahora en enero hubo un aumento de 536 pesos. Bien, ese día yo me acuerdo Gabriela que por ejemplo hay personas que no habían ido que no le habían confirmado la asistencia a la chica esta que acá en general ustedes tienen que a Silvia que las había coordinado también la reunión acá en Dehesa yo me acuerdo que algunas no habían ido porque tenían miedo que las vean reunidas con ustedes los jefes y que después le echaran. Sí, sí, sí eso no manifestaba me han manifestado a través de mensajes o a través de bueno me ha llegado a mis oídos de que había sido pero por ahí ese miedo hay que empezar a sacárselo porque no es así pienso que no es así pero bueno esto es de a poco que tenemos que empezar a tomar conciencia y sobre todo los empleadores lo que yo noto es que hay muchos empleadores no de general de esas por ejemplo aquí Villa María y la zona que envían a sus empleados a hacerse la obra social a que pregunten al sindicato si están cobrando bien a que se afilien y esto es muy bueno eso está bueno bueno Gabi vendrían aquí con los PAC podría haber alguna reunión con las empleadas acá si yo tendría que hablar hacia Buenos Aires porque yo tengo que pedir la autorización pero una vez que tenga la autorización se los hago saber para el día y qué hora podemos ir bien hay un contrato con las empleadas por ejemplo si yo empleo ahora una para planchar tengo que hacer firmar un contrato que solamente es para planchar ¿cómo es el tema Gabi? no 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 con menos de 12 horas semanales se las puede registrar donde se paga un aporte de 188 pesos puede ir 2 o 3 horas con pocas horas se las puede registrar sobre todo para que tengan la ART bien y las tareas estarían en la quinta categoría que son tareas generales donde se paga el precio hora y registrada obviamente y pueden planchar lavar algunas son contratadas solamente para planchar pero ya casi es muy poco es raro que se contrate alguien solamente para planchar bien Gaby una pregunta que nos hacemos todos y también el oyente la hora ¿cuánto está? la hora registrada tareas generales 71,50 cuidado y asistencia de personas 76,50 estamos hablando de la registrada la otra la no registrada esta en oferta y demanda eso el valor se lo pone cada compañera claro pero yo conozco hay personas que no están registradas que cobran como 80,90 pesos a la hora y más y más acá me llamaría está en 120,130 ah en la no registrada si pero al final entonces bueno como yo le digo a las compañeras no es bueno porque ahí prefieren cobrar un poco menos pero tienen aporte a la jubilación aporte a la obra social ART si se enferman pueden presentar certificado médico y se lo tienen que pagar al día pueden cobrar aguinaldo tienen vacaciones tienen licencia por maternidad o sea estar registrada es lo mejor que le puede suceder a una compañera y es que estando no registrada porque vos podés cobrar 120,130 pesos la hora pero si hoy te llaman y te dicen no vengas porque llueve ese día vos no lo cobrás en cambio estando registrada y te dicen no vengas porque hoy llueve pero tienen que pagar lo mismo al día porque mirá vos no porque casi como que conviene no estar registrado Gabriela no, no te estoy diciendo que no conviene por supuesto que no conviene ya sé para la ley pero a la larga la larga no, no, no no, a la larga no conviene pero digo mirá vos no a una semana y no lo cobrás en cambio vos te enfermas una semana registrada y vos la semana la cobrás como si hubiese ido a trabajar no, por supuesto que tiene sus beneficios Gabriela es mucho mejor estar registrado que pero bueno como está todo al revés a veces ¿no? sí, sí esa es oferta y demanda y bueno las chicas cobran más alto y eso también está bueno para que la gente se incline a registrar bueno para poder ahorrarse del otro lado la registran y entonces bueno de la única forma porque por ahí el empleador no la quiere registrar entonces bueno registrada sale supongamos sale 71 con 50 y no registrada 130 el empleador que va a decir no, me conviene registrarla y ahí está sí, también es más conveniente para el empleador sí, sí, sí bueno dice acá Gabriel un mensaje dice estás atrasado Diego me dice los precios aquí en DESA la hora está 110, 120 sí dice un mensaje sí, eso es lo que sé que se está cobrando eso obviamente que nosotros como sindicato eso no se avala no vamos a estar avalando que estén en negro o no registrada pero bueno eso es lo que cobran las compañeras y ellos hacen valer su trabajo y está bien